Y una nueva muerte sacude a Lomas de Zamora. La víctima es Jorge Migueli de 35 años, tiene dos hijos, mataron para robarle el auto en Lavallol cuando llegaba a la casa de su novia. El hecho ocurrió el sábado, pero se conoció esta noche. Fue interceptado por un solo delincuente que se convirtió en su asesino. A Migueli le pegaron un tiro en el abdomen y estuvo internado en el Gandulfo, digo bien, donde murió. Una nueva muerte entonces allí en Lomas de Zamora. Estas son algunas de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad en el momento en que Migueli entra a la casa de la novia y después es interceptado. Algo que se está investigando para poder esclarecer este nuevo hecho de inseguridad allí en Lomas de Zamora. Él es Jorge Migueli, él vive en Adrogué y su trabajo era camionero. Él volvía de hacer un viaje, había estacionado el camión en un estacionamiento, retiró su coche y se dirigió a su casa, la casa de la novia. Y bueno, al llegar al domicilio, cuando quiso entrar, fue abordado por un malviviente, el cual le disparó en el estómago por no querer abrir la puerta para ingresar a la casa de la novia. Y él se dedicaba a transportista y tiene dos criaturas, una nena y un varón. ¡Gracias! ¡Gracias!